Bueno, puertas lógicas OR Tú le metes una puerta lógica OR dos entradas A y B ¿Vale? Y antes de una salida Que aquí hemos puesto S que A más B OR es la azul Entonces si yo pongo AB, las combinaciones son 0, 1, 0, 1 1, 0, 1, 1 A más B o AB sería ¿Vale? AND Y La salida es A por B Y la entrada es 0, 1, 1, 0, 1, 1 Pues solo es verdad Y las dos son verdad Y las dos son 1 Y esta es AND ¿Vale? NOT NOT NOR NO A ¿Sabes la coltera de A? Que así A Es 0 Sale 1 Y si es 1 Sale 0 ¿Vale? NOR NOR En barbilla hay un charé En la parte arriba Que también se llama Pone el nombre de una mora Y NOR 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 Está la puerta que viene ahora NOR En lo contrario Esto es lo contrario De OR De NOR Entonces sería Justo igual Pero al revés 1, 0, 0, 0 ¿Cómo te ha quedado? NAN 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 Uy, NOR No me lo digo Javier Tiene un pitorrito delante Esto es el NOR 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 A, B Pues lo contrario De A por B Ese sería 1, 1 ¿No? ¿Toma? Tío Ah, que he puesto el NOR Y luego he puesto el NOR Y borrar el NOR A ver, vale NAN NAN sería Lo contrario de AND Lo contrario de AND Exclusive OR Exclusive OR Exclusive OR es un OR exclusivo Como si tú tuvieras dos novias Y no pudieras estar con las dos a la vez Exclusivo A ver como se representa Con un más así Entonces sería Un más con un círculo alrededor Y así sería 0-0-0 Un 1-0 Solo si coges una de las dos opciones Que es 1 Si no coges ninguna Cogen las dos, es falso Y el NOR exclusivo Que se ve con las salidas Hay que ver 1-0-0-1 Esta, ¿no? Eso sí No, no quería el NOR No, le habrá que hacer un circuito De esto, ¿no? Para saber cómo se acercan las salidas de la entrada Oh, oh Oh, oh Oh, oh 3, oh, oh T 19 Trabajo. ¿Esto es algo hasta aquí? ¿Una negación? ¿Esto es un culito aquí? ¿Vale? No, da cero Ah No entradas ¡Puertas lógicas! ¡Hola! ¡Sube la puerta lógica! ¿Cómo está? ¡Uy! ¡Casi me salgo! Entonces, ¿cómo haces esto, tío? Que lo tienes que hacer para todo, ¿no? Para que haces la tabla entera, ¿no? Bueno, pues de tres letras, o de tres entradas, hay oso combinaciones Primero pones... ¿Por qué ocho? Porque dos elevado a tres oso Combinación de dos elementos, agrupado de tres en tres, la oso Combinación de dos en tres momentos, agrupado de tres entradas Pasé la tabla, vas poniendo La primera, cero, uno, cero, uno La segunda, cero, cero, uno, uno De uno, uno, de dos, uno, uno, cuatro, uno, cuatro, uno, cuatro No pillamos nada Para hacer la tabla, tienes que cogerla, seis, y poner cero, uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno ¿Eso es cuándo? ¿Cuando son tres? Cuando son tres, como siempre Si son dos igual Si son tres, hay ocho combinaciones Entonces pone oso Luego la siguiente, en vez de cero, uno, es cero, cero, uno, uno Va de dos en dos cambiando Sí Y la siguiente en cuatro Y la otra sería en oso Y así Entonces, si hay que hacer la tabla para todo Sabré que hace la función lógica que hace esto O sea, que así se saca todo rápido No, hombre, pero hay que saber que sale por ahí No, o sea, coño, pero... Y para saber que sale, ¿cómo lo hacen? Pero eso que has puesto tú, ¿cómo sabes que todas esas entradas son eso? Pero, espérate, son las entradas, ahora tengo que sacar la salida Estas son las ocho combinaciones posibles que hay Vale, sí, ya, vale Y lo que voy a hacer es hacer una por una, ¿eh? Pero lo suyo sería expresar los... No, pero no es como de un modificador, ¿verdad? Sí O sea, vas poniendo en la... ¿Vas poniendo los números aquí? Sí Y vas sustituyendo... Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, uno, cero, cero Vigas, uno, cero, cero, esto es c también, cero Entonces sería, uno por uno, aquí saldría un uno Cero más cero, aquí un cero Y no cero, pues la negación sería un uno Ahora por aquí llegaría, uno por cero, cero Pero como está negado, sale un uno Cero negado, es un uno Y aquí llegaría, uno más uno, ¿cuánto es? Uno Uno más uno, quiero decir Mmm... Uno, uno Y este, como es exclusivo, sería uno con uno Como es exclusivo, sale cero Porque el exclusivo tiene que ser... Sí, yo también lo sé ¿Algo otra? ¿Otra combinación? Sí, es que se debe salir poniéndolo y cambiándolo más